La Universidad de El Salvador ha tenido que enfrentar diferentes retos durante la pandemia por el COVID-19. Uno de ellos es continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad que la caracteriza. Una cantidad importante de estudiantes, alrededor del 87-90% de los estudiantes, ha podido recibir sus cárceles en línea. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable, de alrededor del 12-13%, no tenía accesibilidad a la red. En consecuencia, hemos tenido también que desarrollar alternativas y estrategias para que estos estudiantes puedan continuar su clase. El ciclo 1-2020 inició con un aproximado de 53.000 estudiantes en carreras de pregrado. Para la fecha, se ha mantenido el número de estudiantes matriculados en el ciclo 2. Sabemos que la mayoría de estudiantes que vienen a la Universidad de El Salvador provienen de familias de escasos recursos y por eso nuestro rector, el maestro Roger Arias, desde hace dos años impulsó la gratuidad para todos aquellos estudiantes que provienen de instituciones públicas. En 2020, alrededor de 40.000 estudiantes no han pagado nada. El Consejo Superior Universitario autorizó que no fuera requisito estar solvente de las cuotas para continuar el ciclo 2-2020. La universidad, pese a la pandemia, ha funcionado y se han alcanzado los objetivos que al inicio del año, en materia académica, en cuanto a la matrícula, desarrollo de planes de estudios, nos propusimos. Las clases continúan de forma virtual y se prevé que la mayoría de las carreras terminen con esta modalidad. La disposición del Consejo Superior Universitario fue que, de manera prioritaria, las clases se iban a desarrollar en línea. Hoy por hoy le puedo garantizar que nuestros profesores y estudiantes están desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la red y que, de manera, por decirlo así, excepcional, estudiantes van a tener que venir al campus central o a alguna de las sedes multidisciplinarias. Cuando digo de manera excepcional, me estoy refiriendo a aquellas especialidades que tienen programados trabajos en laboratorios o talleres. Hasta la fecha, septiembre, la universidad no está recibiendo estudiantes presencialmente para desarrollar actividades académicas. La prueba de conocimientos para los aspirantes 2021 se realizará de manera virtual el día 10 de octubre del presente año y presencial para todos los que tienen dificultad de acceder a la red.